Música Juan llegó puntual a la nota 15 minutos antes de las 8 de la noche cuando comienza diariamente su entrenamiento su preparador no lo deja empezar tarde las prácticas en el judo, al igual que en muchos aspectos de la vida la responsabilidad y el respeto son un valor fundamental entrena 4 horas en la mañana y 2 horas por la noche tuvo que dejar los estudios para estar preparado para una competencia que solo se le presentaba en sueños para ir a los Juegos Olímpicos la gente se prepara toda la vida ahora yo, acá es un poco difícil porque no a todo el mundo le pagan todo el mundo tiene que hacer otras cosas trabajar, estudiar, mismo el profe que el profe es totalmente honorario entonces, bueno, cuando a mí me surgió la oportunidad de ir lo pude charlar con él y bueno, él se comprometió a hacerme una buena planificación para ir él me dijo, mirá, yo tengo que trabajar también tiene 23 años y desde los 7 practica esta disciplina con el apoyo constante de su familia y la federación será el único representante del judo uruguayo en los Juegos Olímpicos de Londres compitió varias veces en el exterior y clasificó de forma directa por ser el segundo en América en su peso, 90 kilos hacía 12 años que nuestro país no estaba representado en esta disciplina Juan se acuesta todas las noches pensando en Londres lo único que hace falta para salir campeón es que tener la oportunidad y teniendo la oportunidad de estar ahí creo que cualquiera que vaya ahora o que tenga la posibilidad de ir en un futuro va a hacer todo lo posible para salir campeón ¿un sueño? sin duda, sin duda desde chico vos lo que soñás aparte acá en Uruguay es ir a los Juegos Olímpicos ahí bueno, ahí ya es después que ya estás en los Juegos Olímpicos como veamos por el contado que queremos salir campeón después bueno, se verá a ver qué es lo que pasa pero sin duda que es un sueño y que es para nosotros lo más grande que nos puede pasar y que es lo más grande que nos puede pasar cuando nosotros vamos aberta bien la de nuestros Juegos Olímpicos y que nos cuídos bien que nos cuídos ¿Y qué es lo que pasa? o